La verdad es que me parece que es una iniciativa muy interesante porque es un sector realmente desconocido, salvo para el mundo del sector porcino, para la gente en general, salvo los comercios, el día a día de las personas, es un sector desconocido, pero es un sector que mueve muchísimo dinero, con un gran dinamismo, que está inmerso en un proceso importante además de innovación, de nuevas tecnologías, me parece que está acaparando muchísimo mercado, no solo en España sino también fuera de nuestras fronteras, creo que es un sector muy importante que va a dar mucho que hablar.